La Vida de Continuar Fingiendo amor condeno y fingiendo una sinceridad Y es cierto, se tiene que admitir que el mundo está lleno de maldades Pero al estudiar la situación, entraremos en razón Cuando déjense te hablaré, me extraño En el piano Señor Calo Rodríguez Cuando descanses te hablaré, me da algo extraño Y vida mía te diré, me pides engaño Cuando descanses te hablaré, me da algo extraño Y vida mía te diré, me pides engaño Cuando descanses te hablaré, me da algo extraño Y vida mía te diré, me pides engaño Hay que vivir el momento, que no se importa el pasado No ves que al pasar el tiempo todito queda olvidado, olvidado Cuando descanses te hablaré, me da algo extraño Y vida mía te diré, me da algo extraño Y vida mía te diré, me pides engaño Y vida mía te diré, me pides engaño Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido, que esto era una fantasía, me pides engaño Cuando descanses te hablaré, me da algo extraño Y vida mía te diré, me pides engaño ¡Oydeno! ¡Oydeno! No descanses te hablaré, me da algo extraño Y vida mía te diré, mi desencarno Ay, ni contigo, ni sin ti, ni contigo, ni sin ti Tiene mi pena remedio Contigo, porque me va a estar así Sin ti, porque me muero, yo me muero Cuando me canse te hablaré, de una fuente yo Y vida mía te diré, mi desencarno Quédate conmigo, quédate conmigo Y cuando me escuche, de una fuente yo Te tendré mi camino en el cuadro de aquí, yo me arrepentiré Y entonces Cuando me canse te hablaré, de una fuente yo Y vida mía te diré, mi desencarno ¿No quieres ir para la piscina? Chao ¿Qué es la bomba? ¡Sígueme! ¡Gracias! Muchas gracias